Sí, en el día de ayer en la sesión se dio tratamiento en segunda lectura, como bien mencionás, a una enajenación de terrenos desde nuestra municipalidad al gobierno de la provincia de Córdoba y de esta manera dejar completo el sorteo que había realizado el gobierno provincial en el año 2016 en casi 76 familias de la ciudad de Villamar. Y esta fue la segunda parte, un terreno propiedad del municipio sobre calle Buenos Aires con la intersección Perasolo que tendrá 38 terrenos y que la provincia a partir de la recepción de esta ordenanza proclamada por nuestro intendente empezará con la asignación a cada una de estas personas, de estas familias que como te digo habían asignado, recibido su derecho en el sorteo que se llevara a cabo ya casi 6 años atrás. Siempre la demanda tanto de acceso al suelo como luego a la vivienda en esta ciudad y en muchas otras de la Argentina sigue siendo una demanda permanente. Este tipo de planes que así como lo lleva adelante provincia, nosotros a fin de año pasado, para complementar esta cuenta pendiente con estas familias, también se realizó una asignación de terrenos que están tasados en valores razonables y que se pueden financiar en hasta 120 cuotas, lo que le permite a las familias acceder a la tierra y luego ir por el segundo paso, que es la construcción de la vivienda. Así que, como bien decís, desde el Ejecutivo y con el Consejo Deliberante y con el aval de todos los votos de todos los concejales de los distintos bloques, se ha podido dar esta respuesta a estas familias que tanto lo necesitaban y que ahora ya tienen uno de esos dos pasos dados, el acceso al suelo para ir por la construcción de sus viviendas.